Gildo es su nombre, Infrán es su apellido Apuntalado como un estribo en la encimera Yo vi sus logros, yo vi sus campañas, también sus letras Formo seño gobernador y de a caballo Siempre con los del pueblo, siempre con los de abajo Yo a usted le agradezco por su profesión Y por haber seguido las, las huellas de Juan Domingo Perón Señor gobernador, el pueblo Formosa lo necesita para crecer Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a la misión Tacaglé Fuerte los aplausos para el joven José María Jara y su acompañante en guitarra Que nos han regalado este recitado cauchesco Dedicado a nuestro gobernador Gobernador es su cargo Gildo el apellido Como un estribo sencillo enganchado en la encimera Yo vi sus logros, sus campañas, sus letras Gobernador paisano formoseño y de a caballo Siempre con el pueblo, siempre con los de abajo Gracias señor gobernador por su profesión Y por seguir el camino Es Juan Domingo Perón Formosa lo necesita para crecer Bienvenido señor gobernador A misión Tacaglé Upa